Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. En este caso se trata de la libertad a tres presuntos traficantes de migrantes en Chihuahua. Uno sí fue vinculado al proceso, vamos a ver ahorita. El 30 de abril del 2024, 104 migrantes fueron rescatados en un domicilio en Ciudad Juárez y cuatro personas detenidas en flagrancia por el delito de albergue de migrantes. Aquí el juez Juan José Chávez Montes decretó la no vinculación a proceso de los cuatro presuntos traficantes de migrantes que se encontraban resguardando a más de 100 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica hacinados en el interior de una vivienda ubicada en Ciudad Juárez. El juez ordenó la libertad de tres de ellos, ya que Joan fue vinculado al proceso, pero por el delito de portación de arma. De acuerdo con el juez Chávez Montes, los datos de prueba presentados fueron insuficientes para acreditar que los detenidos quisieran obtener un lucro económico. Adicionalmente, el juez hizo alusión a que los migrantes posiblemente estaban incluso recibiendo ayuda humanitaria cuando estaban retenidos. Adelante. Este otro caso es el amparo otorgado a un presunto líder de la organización de los Beltrán Leiva, José Rodolfo N. Él fue detenido el 7 de enero del 23 con fines de extradición por los delitos de acecho interestatal y asociación delictuosa para cometer homicidio por contrato cometidos en Texas, Estados Unidos. Aquí el juez Julio Beredín Sena Velázquez, el 13 de mayo de 2024, otorgó un amparo a José Rodolfo para evitar su traslado del reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México al ceferezo número uno en Almoloya. Con lo anterior, quedó insubsistente una resolución dictada por el juez de ejecución de sanciones penales y además la confirmación del magistrado de Alzada, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los cuales se había autorizado dicho traslado. De acuerdo con el juez Sena Velázquez, los jueces responsables que conocieron de la calificación de la excepción de traslado voluntario de José Rodolfo, vulneraron sus derechos humanos al debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, pues consideró que carecían de competencia para conocer sobre este asunto. Adelante. Tenemos este otro caso de libertad de una persona en posesión de arma, cartuchos y cargadores. Se trata de Cristian Michel, él fue detenido el 15 de mayo del presente año tras cumplimentar un cateo por parte de la Fiscalía General de la República en Querétaro en posesión de armas y cartuchos. Aquí el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado calificó de ilegal la detención de Cristian Michel, quien fue detenido, como mencioné, en Querétaro en un cateo, en posesión de armas, cartuchos y también drogas. Y por ello, pues se ordenó su libertad. El juez Osorio Rosado consideró que la orden de cateo, autorizada por el juez segundo de control de la Ciudad de México, carecía de fundamentación y motivación, pues a su parecer solamente estaba basada, como dice aquí, en la transcripción de las razones expuestas por el Ministerio Público y sin realizar un análisis jurídico de esos análisis o de esas pruebas. El juez también consideró que los derechos del detenido fueron vulnerados, pues no le concedieron la oportunidad de nombrar a sus testigos durante… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!